¡Hola muchachones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El Salvador o también conocido como el Pulgarcito de América es uno de los países más pequeños del mundo, pero eso no es excusa para no poder visitarlo, y es que su atracción se debe a que está rodeado por importantes volcanes, montañas, lagos y playas, además sus centros arqueológicos llenas de historia y cultura prehispánica avivan más el país. Hoy les voy a presentar 5 lugares turísticos del Salvador que deben conocer, así que tomen su mejor asiento, dejen su hermoso like y ¡vamos al video! Número 5. Hablar de lugares turísticos del Salvador es mencionar a el lago de Coatepeque, y es que este, que se encuentra a tan solo 61 kilómetros de la capital San Salvador, es uno de los destinos turísticos más visitados por turistas de este país. El origen de este lago se basa del cráter de un volcán, asimismo cuenta con aguas termales y desde el mirador del Parque Nacional de los Volcanes podrán observar una vista panorámica del lago y sus aguas color turquesa. Sin duda un lugar impresionante y las fotografías se quedan cortas al observar qué tan bonito es este lugar. Número 4. Volcán de Santa Ana o también conocido como Ilamatepec. Hablar de Centroamérica, hablar de América es hablar de volcanes y este, que se encuentra ubicado en el departamento de Santa Ana a una altitud de 2.381 metros sobre el nivel del mar, es el más alto de El Salvador. Desde la cima de este podrán tener una de las vistas más impactantes y como fondo pueden ver el lago anterior mencionado, que es el lago de Coatepeque. Este forma parte del complejo Los Volcanes en la cordillera Apaneca, dentro de un bosque nuboso, montañoso, tropical, en una región cafetalera a unos 66 kilómetros al oeste de la capital. Una vez comiencen a subir el volcán, la experiencia con la flora y la fauna será increíble. Número 3. Y claro que sí, en este país también encontramos historia de parte de los mayas. Y es así que vamos a hablar de Tazumal. Este lugar es la pirámide más grande de El Salvador, que se encuentra en Chalchuapa a 80 kilómetros de San Salvador. Siendo el más importante, tiene una altura de 25 metros, hecho de piedra y barro. Este fue construido por los mayas y en honor a los volcanes que rodean el territorio. Un lugar místico, un lugar agradable en medio de la naturaleza y como siempre los mayas nos dejan misterios en construcciones tan increíbles. Número 2. Suchitoto. Y es que si ustedes son de Guatemala al igual que yo, este nombre nos recuerda dos departamentos, pero ahora hablaremos de El Salvador. Y es que este lugar se encuentra a 47 kilómetros de San Salvador en Cuscatlán. Es un pintoresco pueblito con coloridas fachadas que deja asombrado a más de uno. El pueblo posee mayormente un estilo colonial, con calles empedradas, donde hay restaurantes, cafeterías, alojamientos que los van a hacer sentirse como si estuvieran en la época colonial hispana. Además, podrán disfrutar de los festivales de arte, teatro y cine. Además, este lugar alberga una principal atracción, el lago de Suchitlán. Sin duda alguna, un lugar que me recuerda a otro lugar muy impresionante de Centroamérica. A ustedes, ¿a quién le recuerda? Déjenlo en los comentarios. Número 1. Parque Nacional Cerro Verde. Se encuentra en la cordillera de Apaneca, a 19 kilómetros de San Salvador. Actualmente es un volcán inactivo, pero está rodeado por una vasta vegetación, además de ser una de las principales montañas dentro del Parque Nacional de los Volcanes. Y es que las fotografías hablan por sí mismas. Pueden ver cómo este bosque, cómo esta naturaleza los puede encerrar en un lugar místico y maravilloso. Hasta pareciera que en este lugar se pueden grabar películas misteriosas y estoy seguro que les encantará visitarlo. Y así es como llegamos al final muchachones, así que recuerden, dejen su hermoso like, suscríbanse al canal, por favor activen la campanita y hoy sí, como dice Superman, con su permiso.